Señor Presidente Iván Duque, hoy queremos darle las gracias por su gestión a lo largo de estos dos años, porque gracias a su liderazgo y compromiso se ha logrado dar continuidad a los programas encaminados a la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, y a la atención integral de nuestras familias colombianas. Gracias, nuevamente mil gracias por todo su trabajo. Gracias.